Pero que nosotros continuamos en Santa Anita, a esa hora nos encontramos en el patio taller de la línea 12, el metro de Lima, porque las pruebas del primer tren subterráneo del país ya iniciaron, incluso están realizando un recorrido por algunas estaciones sin pasajeros. A partir de fines de diciembre sabemos que se van a realizar pues recorridos ya con pasajeros a bordo y a partir de abril se realizará el cobro respectivo que defina el Ministerio de Transporte y Comunicaciones. A esta hora vamos a conversar con un representante, él es Andrés Taborda, gerente de Puesto en Marcha del Consorcio Constructor EPC. Andrés, ¿cómo te encuentras? Bienvenido a TV Perú. Bien, muchas gracias. Muy bien. Hemos ingresado ya, nos están permitiendo el ingreso a uno de los trenes, explícanos por favor en qué espacio nos encontramos y de qué está compuesto el tren. Sí, claro, claro. Nos encontramos en este momento dentro de la nave taller principal, es un área donde se le realizan diferentes niveles de mantenimiento a los trenes. Específicamente ahorita nos encontramos dentro de un tren que está ya estacionado dentro de esta nave taller para poder entonces realizar diferentes actividades específicas que tenemos personal a lo largo del tren realizando dichas actividades. Todo el tren cuenta, digamos, con todo el equipamiento mínimo necesario para poder brindarle el soporte a los usuarios, tanto a nivel de asientos que puedan estar de pie y poder contar con un pasamano para poder utilizar como soporte o apoyo. También contamos con, en la parte del techo, como puedes ver, un pequeño display que mostraría unas imágenes con información para que el pasajero pueda leer en qué estación se encuentra o a dónde se va. Luego también contamos con un sistema de intercomunicador de emergencia que se utilizaría para que el usuario, en el momento en el que sea necesario o que cuente con algún evento dentro del tren, con presionar acá, estaría realizando una llamada directa al puesto central de operaciones en el puesto de comunicaciones para poder entonces interactuar directamente con el operador de turno. Y observamos también a tus espaldas que hay un espacio en donde los pasajeros van a poder colocar maletas. Exactamente, sí. Todo lo que son los trenes de la etapa 1A y de todo lo que es la línea 2 cuentan con este tipo de estructura que es específicamente para la colocación de maletas. Como sabemos, en algún momento la línea 2 está interconectada con un ramal de la línea 4 y este ramal de la línea 4 llega a una zona muy cercana al aeropuerto. Entonces, como parte de este soporte a nivel de transporte, cuentan con esta estructura para poder colocar las maletas. Ok. Y hay puertas también en ambos sentidos. Sí, correcto. Todos los trenes cuentan con puertas y al igual que en la línea 1 en ambos sentidos, dependiendo del sentido de recorrido en el que se esté desplazando, se pueden abrir las puertas al lado derecho o en todo momento también las puertas al lado izquierdo, dependiendo de cuál sea el caso en el que nos encontremos en ese momento. También en la parte superior de la puerta pueden observar un display de recorrido que muestra todas las estaciones o las 27 estaciones de la línea 2 y se van a iluminar a través de un LED que nos indicaría o nos permitiría saber en qué estación estoy y hacia dónde me dirijo. Y en este espacio, en la nave taller, ¿qué tipo de procedimientos se realizan a los trenes? Bueno, toda la nave taller tiene la disposición necesaria para poder brindar todos los niveles de mantenimiento que se requieran, desde una inspección visual, una verificación a nivel del sistema de frenado, sistema de tracción, sistema neumático, hidráulico, todos los que son los componentes mecánicos, es decir, una revisión completa de todo el tren. Y cualquier nivel de mantenimiento, todo está equipado acá en nave taller para poder brindarle este soporte a todos los trenes. Lo importante es que ya contamos con una flota completa que va a ser parte, pues, de la línea 2 del Metro de Lima. ¿Cuántos trenes tenemos? Sí, claro. En este momento ya acá contamos con 35 trenes ubicados acá dentro de lo que sería el patio taller. De estos 35 trenes, específicamente 5 son los que van a estar a disposición para lo que sería la operación comercial de cara a esta etapa 1A. Ok. Seguimos entonces recorriendo uno de los 35 trenes de la línea 2 del Metro de Lima. Sí, claro. En este momento les vamos a mostrar un área que se encuentra ubicada en el coche número 2, que es donde estamos ingresando ahorita, y también lo podemos tener en el coche número 5 de cada uno de los trenes para poder allí ubicar a una persona con movilidad reducida, en este caso, silla de ruedas. Entonces, la persona llegaría allí con su silla de ruedas, se ubica, se coloca el cinturón de seguridad para poderlo fijar, y al mismo tiempo, también, aparte de poderles brindar este soporte con la silla de ruedas, también cuenta con un intercomunicador a su alcance para poder hacer una llamada de emergencia en caso de que lo requieran. Efectivamente. Estamos viendo, entonces, el cinturón de seguridad. Este espacio no es para que los usuarios se apoyen ni nada por el estilo. Está destinado únicamente a personas con movilidad reducida que se transportan en silla de ruedas, su botón de emergencia. También estamos conociendo, entonces, compañeros, de esta manera, una de las unidades que forma parte de esta flota de 35 trenes que ya inician actividades. El primer tren subterráneo, la línea 2 del Metro de Lima. Adelante en estudios.